Hola botineros, ¿cómo andan? Según el diario Marca, dirigentes de la AFA sondearon a Pep Guardiola hace unos días para saber si estaría dispuesto a dirigir la selección. La alentadora respuesta fue la siguiente, yo voy a estar dispuesto a escuchar cuando sepa que no hay ningún técnico con contrato y trabajando. Con Jorge Sampaoli ya despedido, podría ser la hora del encuentro para saber si la respuesta del entrenador del City es positiva o negativa. Según el prestigioso periodista italiano Gianluca Di Marcio, el mismo que anticipó el pase de Cristiano Juventus, Boca le habría realizado una oferta al Barcelona por el pase de Gerry Mina. El CNI se habría ofrecido 5 millones de dólares por el préstamo por un año y una opción de compra de 10 millones. ¿Será verdad? Desde Estados Unidos, Carlos Tevez envió un mensaje a Lionel Messi. Lo necesitamos y que trate de ahora descansar, que tenga la cabeza enfría y que después la verdad que lo necesitamos, necesitamos porque es el alma de lo que es Argentina. Por otro lado, también bancó la idea de que Pekerman trabaje en el nuevo proyecto de la selección. Yo donde más cerca me sentí de ganar el Mundial fue con José, si le ganábamos a Alemania sabíamos que éramos campeones. Es fundamental, es fundamental empezar desde chico y creo que José es el hombre a que lo pueda hacer tranquilamente porque sabe de qué se está hablando. River igualó 0 a 0 con Independiente Medellín y en los penales el millonario se impuso 4 a 3. Tras el encuentro, Juan Fernando Quintero cambió un poquito su discurso y dijo Leo Poncio expresó su aguda mirada sobre el presente de la selección y pidió un proyecto a 10 años. Hay que entender que no somos los mejores del mundo. Tenemos al mejor, pero no somos los mejores a nivel organizativo ni planificación. No se gana más por individualidades y lo colectivo refleja todo. Con gol de Paulo Díaz, otra vez tras un centro de Moche, San Lorenzo le ganó apenas 1 a 0 a Racing de Córdoba y enfrentarán 16 avos de la Copa Argentina al ganador de Deportivo Morón Colón, Echenique se comió un penal por una mano de Salazar a favor de la academia. El Pampa Vello resaltó la importancia de la victoria, pero aseguró que ya habló con Romagnoli y Lamens para sumar más incorporaciones. Además, afirmó que todavía quedan cosas por mejorar. Tenemos que seguir trabajando, declaró. En conferencia de prensa, Maximeza se refirió a Jorge Sampaoli y a su experiencia en la selección. Una lástima lo de Sampaoli. Estoy agradecido por haberme metido en la lista de 23. Fue un sueño. Sabemos cómo es el fútbol argentino. Lamentablemente, si los resultados no acompañan, es difícil tener continuidad. Por otro lado, habló sobre la actualidad de Independiente. La Zuruga Bank es uno de los objetivos para alcanzar a Boca y tomar envión para encarar la libertad Si te gustó el video, dale like y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.